El CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, en calidad de presidente patrono de la Fundación Atalaya Río Tinto, ha firmado esta mañana un convenio marco de colaboración con los alcaldes de los ayuntamientos de Berrocal, Campofrío, El Campillo y Nerva, Juan Jesús Bermejo, Mercedes López, Susana Rivas y José Antonio Ayala, respectivamente, por el que se regirán las relaciones sobre estas administraciones locales y la fundación constituida por la empresa minera que explota el proyecto minero de Río Tinto. El ámbito de aplicación de los programas de responsabilidad social corporativa abarca diferentes sectores, desde el fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de programas de formación hasta la investigación, desarrollo e innovación en colaboración con universidades, grupos de investigación y centros de estudio, pasando por la promoción al respeto y cuidado de la naturaleza y la puesta en marcha de acciones y programas que tengan como objetivo la divulgación de la cultura minera y el deporte. Para la ejecución de los programas y actuaciones de interés público objeto de este convenio de colaboración, la Fundación Atalaya reservará anualmente en su presupuesto de gastos la cantidad de 250.000 euros al objeto de suscribir convenios específicos de patrocinio. La cantidad podrá ser incrementada a criterio de la Fundación para cada año en función de los mayores beneficios que pueda alcanzar por su actividad minera. Sí, por fin hemos firmado, tras bastante tiempo, y desde luego quiero aprovechar para agradecerles todo el apoyo que le dieron, sobre todo cuando antes de empezar, que había infinidad de problemas y estuvieron peleando porque esto se abriera después de 15 años de parada y la verdad que por fin llegamos a una especie de formalización, aunque siempre hemos tenido una colaboración muy intensa, pero digamos que esto es un poco la guinda del pastel. Bueno, una buena señal. ¿Va la cosa bien? Hombre, las cosas van razonablemente bien, no nos podemos quejar. Si antes nos dicen que hace cuatro años íbamos a estar ya en producción, batiendo récords históricos que nunca se han llegado a producir, y la gente trabajando muy a gusto e invirtiendo en una nueva expansión, una modernización de las instalaciones, buscando una zona subterránea para volver a poner una mina subterránea, pues esto significa que después de haber invertido más de 250 millones, que sigamos intentando, yo creo que es una buena señal, que la gente está a gusto y la empresa también, y bueno, espero que sea un éxito. El convenio abarca varias patas, varios sectores, desde la investigación, colaboración con universidades, empleo, formación, cultura, deporte, han querido ustedes abarcar todas las patas de la sociedad. Al final lo que queremos darles es un ámbito global que no sea puramente dar dinero, sino crear algo de futuro, crear, por ejemplo, formación, crear premios, como hicimos hace relativamente poco, del mejor proyecto empresarial para el futuro, o sea, que después de la mina haya algo, que no sea sencillamente la explotación. Y por otro lado también colaboraciones culturales, asociaciones que están haciendo una gran labor, cosas que realmente no se ven, pero que son muchas ayudas a mucha gente, y a proyectos locales, yo creo que es muy importante hacerlo porque los ayuntamientos pueden canalizar a las distintas asociaciones o las distintas necesidades que hay en cada uno de los municipios. Porque aparten ustedes con una partida presupuestaria de 250.000 euros al año para una vigencia de tres, pero con la posibilidad de ampliarse siempre cuando la mina vaya también avanzando, ¿no? Por supuesto, al final, esto es una parte de la responsabilidad social corporativa. Aquí nosotros tenemos unas limitaciones de que el contenido del mineral es relativamente bajo y tenemos que arreglarnos con lo que podemos, pero bueno, parte de eso, por supuesto, hay que hacer que redunde, que haga un efecto multiplicador en la zona. Y bueno, ojalá que salga todo bien y que pueda irse aumentando esta partida. Por medio de la suscripción de este convenio de colaboración, la Fundación hará partícipe a los vecinos de las cuatro localidades mineras a través de sus ayuntamientos de los programas y actuaciones de interés general que en el marco de la responsabilidad social corporativa está ejecutando Atalaya en los municipios de la cuenca minera de Río Tinto. Por su parte, las administraciones locales se comprometen a agilizar cuantas tramitaciones administrativas solicite la empresa minera para actuaciones en sus términos municipales. Después de bastante tiempo de conversaciones con la mina y de hacerle entender que era necesario firmar un convenio de colaboración también con más pueblos, no solamente con Río Tinto, porque la mina no solamente afecta a un municipio, que afecta más, pues ha llegado el día de que por fin hemos firmado un acuerdo de colaboración que si bien no es todo lo que nosotros entendemos que debería ser, pero es un paso. Es un paso, es abrir un nuevo camino de colaboración y de entendimiento con la dirección de esta empresa a la hora de que la responsabilidad social corporativa recaiga sobre todo el territorio que afecta a la mina. Y bueno, pues aquí estamos hoy, día histórico, porque a partir de ahora se podrán financiar a través del convenio de colaboración con la mina proyectos de distintas índoles en el municipio de Nerva, entre otros más que son los que han firmado el acuerdo. Este es el convenio marco, digamos, pero después irán específicos con cada uno de los municipios. Nerva, ¿en qué está pensando invertir la partida que le corresponde? Bien, el marco de colaboración afecta a convenios de índole social, cultural, medioambiental, deportivo, de desarrollo comarcal, y bueno, pues el equipo de gobierno de Nerva eso tiene en mente. Este es un dinero que no es un dinero incondicionado, es un dinero condicionado a un proyecto que se presente de colaboración. Y bueno, pueden ir desde proyectos culturales a proyectos de eficiencia energética, a proyectos de mejora de nuestras vías públicas, a planes de empleo o de formación. Lo que estamos pensando es intentar que rinda lo máximo posible. No estaría de más, por ejemplo, y estamos pensando en ello, en que montar una academia de idiomas en Nerva, que la financiara la mina para que la gente de nuestro pueblo, tanto estudiantes como no, pudieran estudiar, sino de forma gratuita casi, y de poder obtener hoy en día las titulaciones de idiomas que hacen falta para terminar un grado, B1, B2, C1, es decir, eso es una de las ideas que tenemos. Algo avanza ya, y bueno, pues el resto, evidentemente, estará dentro de todo lo que el equipo de gobierno realiza anualmente, que bueno, el que nosotros podamos financiarlo por aquí nos va a descargar las finanzas municipales que veníamos invirtiendo en ese tipo de proyectos anuales, con lo cual podemos mejorar después otras áreas municipales. En eso estamos pensando y en eso vamos a trabajar de aquí a final de año para hacer efectivo lo que nos corresponde en este convenio de colaboración, que si bien cuando lo hagamos público todo el mundo verá que esto es el convenio de partida. Si los precios del cobre van a mejor y demás, pues este dinero se podrá incrementar, es decir, la responsabilidad social corporativa de la empresa podrá ser mayor. Bueno, aparte, este es el paso uno. Yo, inmediatamente que cierro este capítulo, como no puede ser de otra manera, tengo encima de la mesa puesto más cosas, como responsable también de la ejecutiva provincial en el sector de minería del PSOE, pues tengo puesto encima de la mesa, y Alberto ya lo sabe, el tema de formación. No podemos dejar pasar esta oportunidad histórica, tenemos futuro por delante, si los precios se mantienen del cobre, que parece que sí, tenemos mina para bastantes años más, y no podemos dejar pasar esta oportunidad histórica, porque es que entonces la historia nos lo demandaría a los dirigentes de hoy en día de que hemos dejado pasar esta oportunidad. Tenemos que poner el tema formativo encima de la mesa, y tenemos que poner el tema de empleo, que también lo sabe Alberto, que está puesto encima de la mesa. Este paso lo hemos puesto en marcha, nos vamos a ir cerrados porque esto es puesto en marcha, y tenemos que seguir evidentemente por ese camino. Y a lo que me voy a dedicar aquí a finales de legislatura, seguir teniendo este camino, que ahora mismo lo tenemos abierto, y las relaciones son bastante buenas con la dirección de la empresa, de seguir abriendo futuro para nuestra comarca. Mi intención siempre, y siempre lo repito, mi intención es que se cumpla lo que la presidenta de la Junta de Andalucía vino a decir cuando entregó los derechos mineros aquí, es que en una comarca rica no puede haber gente pobre. Y nosotros tenemos necesidad de que hay gente que está en riesgo de exclusión social en nuestros municipios de la comarca, y eso se tiene que revertir. Y esto no tiene por qué ser el 100%, es decir, esto no es la varita mágica, pero sí tiene que ayudar bastante a que lo sea. Muy bien, una última cuestión. ¿Ha querido usted ir de la mano con los otros pueblos, aunque sean más pequeños que el de Nerva? Por supuesto, para mí la idea de comarca prevalece. Prevalece porque siempre digo también que esto es una de las comarcas más definidas que hay en Andalucía. Partimos de un solo término municipal, que era un término matriz, salvo Berrocal, pero bueno, que históricamente han estado todas unidas, y bueno, nosotros los alcaldes socialistas hemos entendido que este era el camino, y que el camino de nuestro ayuntamiento era cooperar y trabajar juntos, porque siempre la unión hace la fuerza. Hay un cúmulo de sensaciones. A ver, contenta por un lado, porque es verdad que esto lo hemos peleado durante mucho tiempo, y ya era hora, ya empezamos a respirar, porque por fin es el primer paso que demuestra que la empresa empieza a comprometerse socialmente con la comarca. Bueno, ya lo había hecho con Río Tinto, pero le faltaba el resto de pueblos. Desde el grupo socialista de la comarca hemos peleado para que estos convenios no se quedaran solo en Río Tinto, pero como veis solo se ha conseguido por parte del grupo socialista. A mí personalmente me gustaría que englobara a toda la comarca. Entonces, por eso digo que hay un cúmulo de sensaciones. Eso por un lado. Después, por otro lado, yo creo que esto no es más que la punta del iceberg. A ver, no es mi modelo de convenio ideal. A mí me gustaría que se hiciera un proyecto comarcal donde realmente se garantizaran las infraestructuras para generar empleo. Por ejemplo, lo que teníamos antes, no tiene por qué ser, pero lo que teníamos antes como las escuelas-talleres o los talleres de empleo, que ahora, por la convocatoria que saca la Junta, pues desafortunadamente no tenemos unas infraestructuras en la comarca que nos garantice que esos proyectos se puedan desarrollar. Yo preferiría que el convenio fuera en ese sentido, que fuera un convenio comarcal de los siete pueblos, de los siete municipios, con Fundación Atalaya, donde pudiera entrar también Fundación Río Tinto y donde pudiera entrar también la Asociación de Desarrollo Rural, ya que no tenemos manco de unidad, y gestionarlo de forma que pudiéramos crear esas infraestructuras para que se generara empleo. Y, por supuesto, este convenio en ningún momento, ya digo que darle las gracias también a la empresa, tampoco es plan de ponernos a las duras, no, pero sí es verdad que nosotros, al menos desde el municipio del Campillo, vamos a seguir demandando empleo, que es lo que nos interesa también. Entonces, sí, contenta, porque es verdad que el paso se ha dado y es el primer paso, pero todavía queda mucho camino por andar. Bueno, queda lo más difícil, ¿no? Exactamente. Y lo más interesante es lo que va a repercutir más en los vecinos de la comarca. Claro, es que si no, no tienen sentido estos convenios, porque al final esto es, vale, sí, tú me das esto, además, imagínate, después de todo lo que hemos peleado, la fecha ya en la que estamos, en que queda muy poco, para todos los procesos electorales que se van a sobrevenir, pero yo creo que no es el convenio ideal. Entonces, yo creo que debemos seguir peleando para conseguir ese convenio comarcal de los siete pueblos y que realmente tengan en cuenta el empleo y la diversificación de la que tanto hemos hablado siempre para esta comarca. Que vamos, lo tienen ustedes en mente, por lo menos ya, por lo que deduzco. Yo sí lo tengo en mente. Es plantearlo encima de la mesa y yo en la empresa, ¿no? Sí, yo sí lo tengo en mente y además, desde el campillo, así se lo hemos trasladado a Fundación, he hablado con Alberto, he hablado con Jesús Caballo y con Ramón César, ellos saben cuáles son nuestras intenciones y, por supuesto, están dispuestos a que nos sentemos y a que podamos mirarlo con el resto de municipios de la comarca. Y mientras llegue a eso, que sería lo mejor, ¿esto cómo lo van a emplear en el campillo? Bueno, nosotros vamos a intentar también generar el empleo que nos falta un poco en la empresa, lo vamos a intentar generar allí. En principio tenemos varias infraestructuras que necesitan algunos arreglos y sacaremos algunos planes donde se pueda invertir. Es verdad que nos llevamos un tirondreja por parte de Intervención porque esto nos va a suponer un plan de ajustes, pero bueno, preferimos que se emplee en esto, que no que se quede el dinero ahí guardado en un superágeno. No todo es mejorable, pero hoy estamos aquí en un día, yo creo que un poquito histórico, porque el convenio se ha firmado, se ha hecho efectivo y con esto nos vamos a llevar mucho bien a nuestros pueblos, que es lo que interesa. Por la parte del campo frío, que le toca a usted directamente, ¿en qué lo va a emplear su municipio? Bueno, pues nosotros emplearemos este dinerito anual, son 47.000 euros, y en inversiones a nuestro pueblo que generen empleos a nuestros vecinos y que diseñar el municipio, que hay muchas cosas que hacer, muchas deficiencias y demás, y eso, embellecer nuestro municipio y generar empleo. Y que a la mina le siga yendo bien, ¿no? Que eso redundará en el beneficio de todo y que este convenio se siga prorrogando año tras año. Claro que sí, eso sería lo suyo, lo ideal sería que la mina, esta empresa, estuviese aquí muchísimos años y que aporte ese beneficio económico, esos empleos en la comarca que tanta falta nos hace. Pues valoración positiva desde el Ayuntamiento de Berrocal. Como alcalde llevo trabajando varios años con Alberto Lavandeira para intentar, por una parte, la firma de este convenio, que yo creo que se va a trasladar de una forma muy positiva a todo el territorio, en concreto al Ayuntamiento de Berrocal, va a repercutir en sus vecinos. Ya veremos en qué partidas lo podemos aplicar, pero en principio nuestra idea es dar algo de formación. Yo creo que lo vamos a adaptar más bien a lo que demanden los vecinos en ese sentido, si necesitan formación y tal. Y después otros aspectos que estudiaremos y veremos cómo lo podemos repercutir en el presupuesto para que al final termine repercutiendo, como decía antes, los vecinos, que es lo más importante de la firma del convenio, porque son unos fondos, por decirlo de alguna forma, casi a fondo perdido, tienen pocos requisitos y por lo cual lo podemos destinar a distintas realidades y situaciones que tenemos ahora mismo en el municipio y necesidades, bien en el ámbito del Ayuntamiento o en otros ámbitos que iremos estudiando, que ahora mismo no la tenemos todavía fijada. Y por otra parte, contento también por esto que se materializa una demanda de la comarca desde hace años. Hay algunos ayuntamientos que estamos trabajando no solamente para que se pusiera la mina en marcha, sino también para que se contrataran al máximo personal posible, que hemos llegado a un 80% de contratación o incluso hasta más, diría yo, de personal directo en Atalaya y por otra parte que repercuta en el máximo número de vecinos de cada municipio. Yo no estoy contento porque en Berrocal me gustaría que hubiera más personas contratadas, pero hay muchas circunstancias que influyen en que esas contrataciones se puedan realizar o no. Pero en definitiva, en términos generales, estamos superando el 80% actualmente de contrataciones directas por M y nos queda una asignatura pendiente que también se la hemos reclamado y demandado al director de la mina, Alberto Lavandeira, que es las contrataciones de contratas en la comarca, que queremos que se aumente, que se les dé una seguridad para que ellas se puedan especializar y, por supuesto, que las contratas que vienen de fuera porque no haya en nuestra comarca especializado en esas áreas o por el motivo que sea, pues que se meta también personal contratado de nuestra comarca a distintos niveles de especialización. Esto es una demanda que seguimos teniendo, que no la hemos conseguido, pero que es importante y que se la hemos vuelto a recalcar hoy. Y, en definitiva, pues contento con la valoración y yo creo que cubrimos una etapa de hace años trabajando para llegar a este momento y todavía seguimos trabajando para conseguir el resto que nos falta, que no está todo conseguido. El convenio tiene por objeto formalizar los compromisos adoptados por las partes para estrechar las relaciones mutuas, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación comunes que encaucen dentro del acuerdo los contactos y colaboraciones a desarrollar entre la Fundación y los ayuntamientos y las delegaciones y empleados dependientes de todos ellos. Su vigencia será de tres años, pudiéndose prorrogar por periodos de igual duración. ¡Gracias! ¡Gracias!